Hay estos casos que son la excepción, no la regla, o sea, no se puede generalizar. Y en la concepción conservadora solo se ve la paja en el ojo ajeno, no la viga en el propio. No quiero profundizar sobre el tema, pero yo siempre he sostenido que el pueblo es bueno y sabio. Y para los conservadores el pueblo es flojo y malo, parece muy maniqueo, pero así es. Entonces, cuando se publican estas cosas lo que algunos ven es qué barbaridad, como cuando llegaron los invasores. Les voy a adorar la píldora de un rato. ¿No se ve que desgraciadamente estos casos se dan en todos los estratos, todas las clases sociales? Nada más que arriba, cuando se dan estos casos, se ocultan. ¿O tú crees que esto no se da arriba? La trata, ¿no hay arriba? Claro que sí, nada más que a mí no me corresponde hacer la investigación, eso corresponde a todos, eso corresponde a todos.